Música Mi amiguito el mocosillo, un día se emborrachó Tomó tanto, 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 que la memoria perdió Después se quedó dormido, creímos que se murió Durmió tanto, 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 que casi un mes se despertó Y cuando abrió los ojos, una historia nos contó Que durante su sueño, en botella se convirtió Primero en botella vino, después en botella ron Nunca en botella leche, siempre en botella de alcohol Ay pobrecito, se creó una botella Y tiene miedo, que se pueda romper Ay pobrecito, se creó una botella Y tiene miedo, que se pueda romper Mi amiguito el mocosillo, un día se enamoró De una etiquetada dama, dama Juana que encontró Y los pendejitos gritan, ahí viene don botella Y el moco sale corriendo, pa' que no le tiren pie Ay pobrecito, se creó una botella Y tiene alergia al compadre Andrés No me toques compadre Andrés, yo no soy tu botella Sabí compadre Andrés, yo no soy tu botella Ay pobrecito, se creó una botella Y tiene miedo, que se pueda romper Ay pobrecito, se creó una botella Y tiene miedo, que se pueda romper Oye mi hijita Me salió muy garga Le encanta la carne en chuzo A una amiguita mía Cada que salgo con ella Me lleva donde comías Y lo primero que pide Es que le sirvan un chuzo Que se lo deje calientico Para ya tomarle gusto Esa mujer come chuzo Por la noche y de mañana Al mediodía y de tarde No se le quita la gana Esa mujer come chuzo Por la noche y de mañana Al mediodía y de tarde No se le quita la gana Para quitarle la gana Yo no se que voy a hacer Yo no se que voy a hacer Chuzo toda la semana Al mediodía y de tarde No se le quita la gana Yo no se que voy a hacer Yo no se que voy a hacer Yo no se que voy a hacer Poquito de agua, poquito que me diste paseando aquella tarde por la orilla del mar Poquito de agua, la cosa que dijiste si que me prometiste cuando fuimos a pasear Poquito de agua, tu amor me está matando y yo desesperado lleno de dolor Y recordando la niña de tus ojos de aquellos labios rojos que me quieren besar Y recordando la niña de tus ojos de aquellos labios rojos que me quieren besar Poquito, poquito de agua, poquito, poquito de agua Poquito, poquito de agua, poquito, poquito de agua Poquito de agua, poquito que me diste paseando aquella tarde por la orilla del mar Poquito de agua, la cosa que dijiste si que me prometiste cuando fuimos a pasear Poquito de agua, tu amor me está matando y yo desesperado lleno de dolor Y recordando la niña de tus ojos de aquellos labios rojos que me quieren besar Y recordando la niña de tus ojos de aquellos labios rojos que me quieren besar Tumala, 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 tum Te pedías hasta un lugar en el cielo que compré Tú, mentirosa, engañera, recuerda donde te encontré Por eso es que yo me río cuando te veo más parada esperando no sé qué Por eso es que yo me río cuando te veo más parada esperando no sé qué Tú mala, qué mala, tú mala, tú mala, qué mala Tú mala, qué mala, tú mala, tú mala, qué mala Tú mala, qué mala, tú mala, tú mala, qué mala Recuerda donde te encontré Tú me vas a quemar, tú me vas a quemar, recuerda donde te encontré Yo a ti no te vuelvo a querer Yo a ti no te vuelvo a querer Tómala quemada, tú me, 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 tú me. Tú me engañaste, me dijiste que engañaste, pero yo no sé por qué Si, yo te daba todo lo que me pedía y hasta un lugar en el cielo te compré Tu, mentirosa, engañera, recuerda donde te encontré Por eso es que yo me río cuando te vuelvo a parada esperando no sé qué Por eso es que yo me río cuando te vuelvo a parada esperando no sé qué Tú mala, qué mala, tú 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 mala Tú mala, qué mala, recuerda donde te encontré Tú mala, qué mala, tú mala, tú mala, tú mala, qué mala, recuerda donde te encontré Yo a ti no te vuelvo a querer Yo a ti no te vuelvo a querer Tocando el chico, Terlis Soto, Indemex Andate no pretendas comprarme con tus besos No ve que no me muero llorando por tu amor Mira que ni te siento no ves como me río Andate que no quiero No me pidas perdón Que mucho mal me has hecho tal vez sin darte cuenta Porque fui muy bueno, te burlas desde mí Yo no quiero estar de nuevo, es que estoy enfermo Y prefiero morirme a tener que vivir Y prefiero morirme a tener que vivir Como es tu pupila que todo será inútil No más que mi destino se derrumbó por ti Si cuando te di todo lo más que pude darte Me dejaste por otro burlándote de mí Tendrás toda tu vida que recordar tu infancia Tendrás toda tu vida que recordar mi amor Y yo no podré nunca borrar lo que me has hecho Con todo mi despeño te tengo compasión Con todo mi despeño te tengo compasión Cada cual se defiende como pueda Eso nadie lo debe criticar Lo que hace el sacristán allá en la iglesia Coge las campanas y se pone a repicar Lo que hace el sacristán allá en la iglesia Coge las campanas y se pone a repicar Para ganar la iglesia Para ganar la iglesia Para ganar la iglesia Y todo ben qué Jorge Andrés y Roy Besta ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!